La actividad en el parque que organiza el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y que recorrió los cantones de la región Brunca tendrá su última parada aquí en Pérez Celedón, este domingo 25 de junio desde las 10 de la mañana. Se ha hecho esta actividad en toda la zona sur, esta es la última actividad que se va a realizar acá en Pérez Celedón, en el parque central. Bueno, el domingo en el parque es una actividad que es para prevención para toda la familia, desde el más grande hasta el más pequeño. La agenda para toda la familia incluye rally bomberil, exhibición de equipos, carreras para niños y adultos, actividades al aire libre y charlas de prevención. Tenemos, se llama un rally familiar, ¿verdad? Y ahí vamos a tener botargas, va a ser un evento muy bonito y más que todo es sobre prevención para crear planes de familia y orientar a los hogares, ¿verdad? A tener planes. La idea es que las personas también se lleven recomendaciones importantes que se apliquen en las casas. En este caso tenemos personal, ¿verdad? Que es capacitado, que va a venir a darles charlas, ¿verdad? Sobre prevención y crear los planes para enfatizar en próximos eventos, ¿verdad? Vamos a tener una exhibición, ¿verdad? De lo que es la unidad y el equipo que conlleva todo. La actividad en el parque del Cuerpo de Bomberos será frente a la Catedral. Gracias. 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 Gracias.